Hola, hola hermosas, ¿cómo se encuentran? Hoy quiero enseñarles estas lindas y preciosas faldas de mezclilla. Todas son muy modernas, a mí me encanta porque podemos combinarlas de distintas maneras, ya sea con zapatillas, sandalias, botines, tenis, una gran variedad. Puedes lucir casual, puedes lucir casual elegante o simplemente verte bonita con estos estilos. A mí me encanta este, creo que me da un toque de mucha elegancia. Y si quieres algo más casual, entonces te voy a dejar este. Bueno, hay varios estilos, ya tú sabrás cuál es el tuyo. De acorde a tu necesidad, así mismo tú vas a vestir. Recuerda que es muy importante vestir bien y sentirse bien para transmitirlo, porque de otra manera no lo harás. Así que te voy a dejar estos lindos y elegantes outfits para que tú puedas copiarlos y logres ser una mujer muy bonita, una mujer muy moderna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!